Los españoles nos dieron, espejitos vi en mi acuerdo, el himno y color de tele, los gringos si los quisieron, hoy los franceses le dieron, clases de ley a mi pueblo, aproveche que ese pueblo, se está quedando sin hueco, pa' que de floren cancés, reabran el caso de nuevo, y díganle a los jueces, con el montaje que hicieron, que sus derechos humanos, pisotearon por el suelo, los licenciados, los jueces, los agentes, se salieron, bastantes veces de clases, el examen lo hicieron, el título lo tuvieron, con palancas de su pueblo, demuestren que los franceses, de clases no se salieron, dijo el señor presidente, hacer algo yo no puedo, los jueces ya decidieron, están al frente del pueblo, oiga señor presidente, para poner a esos jueces, cuidando mis intereses, mi opinión, lo pidieron, para poder darles fueron, de nuevo usaron el dedo, pueden venir extranjeros, a delinquir a mi pueblo, nuestras leyes ciudadanas, con florencia nos pusieron, los otros secuestradores, alcanzan, la ley de Herodes, ganamos una batalla, 5 de mayo, recuerdo, cuando dijo Zaragoza, de gloria se vistió el pueblo, es que aquel 5 de mayo, en México si había huevos, se va porque es extranjera, ya no le busquen señores, las víctimas del secuestro, también les dan ley de Herodes, así es mi pueblo señores, o te chingas, o te jodes.